Cuando empiecen a aparecer estas cosas, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Qué consolador me parece este Evangelio y qué tremendamente actual. Todo lo que dice está pasando. Dice, cuidado las embarazadas, lo que pasará. Y la amenaza de muerte, va diciendo, habrá ansiedad, habrá angustia. Madre mía, lo que tenemos hoy en día, el aborto, suicidios, ansiedades, miedos. O sea, estamos en una sociedad de la desesperanza, de la tristeza, angustia de las gentes. Dicen, no hace falta que pasen cosas muy raras, es lo que estamos viviendo. Y entonces, todos estos signos, cuando veáis qué pasa, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor está viendo cómo este mundo nuestro está gimiendo con dolores de parto. Está a punto de alumbrarse la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Hoy Santa Catarina Laburé, de la medalla milagrosa, pidamos a esta santa y a la Virgen que adelante la hora de la venida del reino. Que Dios os bendiga a todos.